Así es, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, daños que ahora tendrán que pagar muchos de los propietarios de estas tiendas vandalizadas. Hablamos con otros comerciantes quienes dicen estar en total desacuerdo con las protestas que se tornan violentas. La señora María se gana la vida vendiendo churros. Ella dice que no entiende cómo es posible que algunas personas que participan en manifestaciones terminen vandalizando el comercio y la propiedad privada. Está bien que hagan marcha, pero no destruyendo los negocios, no destruyendo familias, porque se destruye también la familia dejándola sin trabajo. El miércoles en Oakland unas 700 personas protestaron por el caso de Jacob Blake, quien recibió siete balazos de un policía en Wisconsin cuando sus tres hijos se encontraban dentro del automóvil. Blake continúa hospitalizado y la familia dice que pudiera quedar paralítico. No hay ninguna razón por qué una persona está quebrando las ventanas de los negocios y de la ciudad. El concejano El Gallo dice que apoya las protestas, pero que está completamente en desacuerdo con los actos vandálicos y con la destrucción de propiedades. También la policía está ahorita así porque no quieren ofender a nadie, pero para mí es muy importante las leyes que tenemos para proteger la comunidad. En la protesta del miércoles varios carros particulares quedaron incinerados. El edificio de una corte también terminó en llamas y los manifestantes quebraron los vidrios de varias tiendas y hasta incendiaron botes de basura. Ellos aprovechan, mezclan una cosa con otra. No es bueno porque es malo hacer daños a las personas. Algunos residentes y propietarios de negocios de Oakland están cansados de esta violencia. Destruyen los negocios, quedamos sin vender. Y con los negocios destruidos se agudiza más el problema que trajo meses atrás la pandemia del COVID-19. Y el concejal de Oakland, Noel Gallo, nos dijo de que también habló con la jefa interina del departamento de la policía de la ciudad para pedirle que use mano dura y que implemente la ley durante estas protestas. También se reportaron varios arrestos y muchas de las personas no son residentes de la ciudad de Oakland. Este es mi reporte en vivo, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.